Los reyes de las bodas y quinceañeras DJ Z DJ Z DJ Z DJ Z DJ Z Porque la calidad siempre marcará la diferencia Bienvenidos a un evento base El equipo DJ Z 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 ¡Gracias! Y él lo dice Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba En un rito Que felices, que le pasaste Tanto nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era el último Amén. Amén.